Despezar la pelota ¿Se le ocurrirá algo? ¡Así lo ha hecho! ¡Gol! Han abierto el marcador La metió por la escuadra Fuera Telarañas De repente la defensa queda muy expuesta a desplegarse ¿Marcará? ¿Te ves? ¡Y está dentro de las mallas! ¡Gol! Los goles se suceden uno tras otro Su ventaja es ahora más cómoda Me temo que cambien hacia táctica más defensiva ¡Gol! 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 ¡Gol!